Es el Día de la Democracia, hay que festejarlo en la Plaza de Mayo. Te trajo las ganas de venir a la Plaza el Día de la Democracia. ¡Grabando a Argentina, pa! ¡Con Cristina y Lula! Lula representa lo que es la verdadera democracia en Brasil. Querido amigo, perdóname por favor. Ah, esta plaza histórica y saber que la jugadora está presente es como... Ya querido. Parece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que... Y creo que, bueno, venir a bancar a Lula, ¿no? Que se comió un proceso judicial súper injusto en Brasil. Y también a Cristina, me parece que... La fuerza de la juventud tiene que acompañar lo que venga en Latinoamérica y ser bandera. ¡Nos podemos con gloria morir! ¡Nos podemos con gloria morir! ¡Nos podemos con gloria morir! ¿Qué será, qué será, qué será, que andan suspirando por las alcovas, que andan suspirando por las alcovas, que andan suspirando por las alcovas... Este señor que está hablando ahora, con 76 años de edad, estará a tu lado para que usted pueda hacer lo que sea necesario para mejorar la vida del pueblo argentino. Un presidente, una presidenta puede ser muy inteligente, muy capaz, tener coraje y valentía, pero necesita de la participación popular para apoyar a su gobierno y llevarlo por el buen camino. No lo olviden nunca. Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos. Porque allí están las madres y las abuelas que resistieron a la peor dictadura y nos dieron un ejemplo de lucha. ¡Celebremos! ¡Hoy es un día de alegría! ¡Viva la democracia! ¡Cuidemos los derechos humanos! ¡Muchas gracias para todos y todas!